Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén teniendo un bonito domingo Bueno, en esta ocasión les quería enseñar unas muñecas ¿Se acuerdan que habíamos ya dicho que íbamos a hacer el domingo de segunda? Pero por unas cosas que hubo, pues ya no se pudo Y pues hoy, como es domingo, pues vamos a empezar con el primer domingo de segunda Y estas muñecas que conseguí ya son como dos o tres semanas atrás Hoy fui a la segunda, fui a las dos Y no encontré nada en la que está más lejos de mi casa Usualmente hay muchas muñecas bonitas Pero en esta vez no había, no encontré ni una Luego aquí pasé la que estaba bien cerquita de mi casa Y había bastantes Barbies Pero no había ni una que me llamara la atención Había muchas de los, como de los noventas, de los ochentas De ese tipo, de ese cuerpo de la cinturita pequeña Pero no, este, no, no, no conseguí ni una Pero este, si encontré otra cosa Y no es, no es Barbie Pero es relacionado a Barbie Y este, ahorita se los enseño Pero primero les quiero enseñar todas las muñecas que conseguí Y bueno, no, no van en orden Porque la verdad no me acuerdo cuando las conseguí Pero si son de estas, de estas dos o tres semanas atrás Y encontré esta, esta es una Teresa Y esta nomás trae su bikini en la parte de abajo Es Teresa, este, me usan sus aretes, están rotos Como puedes ver, aquí está el entero y aquí está el cortito Que está corto Y esta es Teresa Este, incluso, ya, incluso hace semanas estaba Barbie Con el traje de baño azul Pero ella traía la parte de arriba Pero no traía la parte de abajo Pero no la quise conseguir No la quise comprar Porque, pues, usualmente Este tipo de Barbies No me gusta Que nada más tienen la articulación para arriba y para abajo Entonces, por eso, pues, no la conseguí Pero eso me costó a 1.99 Yo no sé De repente, yo creo que quien esté le cambia el precio Porque usualmente luego las ponen a 99 centavos a 1.99 Pero esta está en muy buenas condiciones Solamente está su arete roto Y le falta su parte de arriba Del bikini Y este Aquí está otra Creo que esta la conseguí ese mismo día que Teresa Y, pues, como verán, es Barbie Es una chica básica No sé en realidad qué línea es O de qué se trata Lo único que conseguí Es que me gustó por el traje Este trajecito que traigo Este vestido Y, pues, me la compré por eso nada más Y esta costó a 99 centavos Ya cuando llegué a la casa Y le quité el vestido para ver Me llevé la sorpresa de que es Es un vestido de Mattel Pero no nomás de Mattel Sino que es para Es de Fashion Avenue De Team Skipper Y ya saben que Conseguir ropa para Team Skipper Es un poco difícil Entonces Estoy muy contento Que me conseguí este vestidito Está bien hecho Este, como dije Yo no sabía si era de Mattel O si era de Barbie Y, pues, sí es de Mattel Y es para Team Skipper Así que Estoy muy contento Y esto Yo creo que en eBay Te cuestaría más de un dólar Así que esta chica Nomás por su vestidito Otra que conseguí Que está muy linda Es esta Y esta es Christy Creo, ¿no? Yo también conseguí a Teresa Hace meses De la misma línea De Hawái No me recuerdo en realidad Como se llaman Si se de qué es Pero no recuerdo Como se llaman Y esta Nomás trae su Parte de abajo Le falta su Bikini de arriba Y la de esa falda Que traen Pero de otra manera Me la traje Porque me encanta el cabello Luego se lo voy a arreglar A ver como le quiera Teresa también está muy linda Y esta también está muy linda Me gusta mucho su carita Al parecer Tiene el cabello En buen estado No se lo cortaron Y pues estas chicas Tienen una articulación A las rodillas Y también tienen los pies grandes Y esta Me costó A 99 centavos Este A veces En la segunda Encuentras A veces no encuentras nada Así que Depende Yo creo Que de canne También conseguí Una chica curvy Y esta me costó A 1.99 No se vea bien Le pusieron Una cinta adhesiva Para que no se le caieran Los zapatos Pero pues Si se dan cuenta Tiene dos Dos tipos diferentes Tiene este Que si pertenece a ella Y aparte Tiene esta zapatillita Que no pertenece a ella Pero pues Ahí se vino Y está en buen estado Aunque si tiene un poco De pegamento Pero pues De modo Y pues 1.99 Puede que lo use Para donante de cuerpo O algo así Y este Hoy fui a la Walmart Y casi me traía Una Barbie Que miré De esas nuevas De las fashionistas Que traen su ropa extra Y ya la traía Porque estaba en especial Estaba a 11 dólares Y ya viéndole bien Tenía el ojo Como Mal hecho Como que le faltó Una raya De pintura Entonces pues No me la quise traer Otra Barbie Que encontré Y esta es Pues ya se mira Viejita Pero está igual De linda Sus ojitos Su mirada Muy tierna Que tiene Pero esta pues Me gustó mucho Su ropita Y creo que Si es de Mattel Si es de Mattel Porque aquí tiene Su etiqueta Y está muy bonita Ya saben que A mi me gusta mucho Coleccionar la ropita De Barbie De antes Y esta me costó Creo que 99 centavos O un 1.99 99 centavos Salió Está muy bonita Este Otra cosa que conseguí Que no es de Mattel Ni nada O no sé si está hecho Por Mattel O no Pero Más que nada Lo conseguí Por su Ropa Y este Para ver si le quedan A quien Y si le quedan Bueno Y los pantalones Le queda Esta Si le queda El saco Le queda un poco ajustado Pero si le entra Y este costó No tiene centavos Y creo que es de ese muchacho Del cantante De One Direction O algo así que se llama No estoy seguro Creo que si Pero igual Nomás por la ropita La conseguí Otra Otra muñequita Que encontré Que se me hizo muy linda Es esta Corny Ya esta es la segunda Corny Que tengo Porque tengo Otra No sé si se acuerdan Pero que vino Con el cuello roto Y esta Está un poquito Seco el cabello Pero igual Pero igual Está muy linda Y tiene Unas mordidas En sus pies Pero Está bien Y esta creo que me costó Ah no Tiene centavos Y la última Barbie Que yo creo que si es Barbie Y que está muy muy linda Y aparte muy viejita ya Pienso Es esta No sé en realidad De que año es Pero sé que es Barbie Mira su cara muy bonita Sus ojos grandes Que tiene Tiene pestañas No sé si se puede distinguir Ahí A pesar de que ya tiene varios años Todavía las tiene bien Está su carita Muy tierna Tiene su rubor Tiene su naricita El cabello obviamente Ya está muy seco Creo que venía Como en colitas Voy a seguir Buscando Que tipo de Barbie es Y esta me costó 99 centavos Este Incluso en el molde No tiene nada Del año ni nada Solamente creo que lo tienen Las pompis Ahí dice 1966 Mattel Hecho Japón Y está Yo pienso que Está más o menos ¿Por qué? Porque mira sus manitas Las tiene pintadas Muy bonitas Pero Aquí alguien le mochó Los deditos No sé si se puede distinguir Los pies También están un poquito Dañados Pero si lo ponemos En las botitas Ni se le van a dar cuenta ¿Verdad? Y tiene muy buena Articulación Miren las rodillas Se me hizo muy muy bonita Y en 99 centavos Voy a seguir investigando Que Barbie es Si alguien sabe Por favor déjenme saber Yo sé que ustedes Son muy buenos para eso Y esas fueron Todas las muñecas Que conseguí hoy Bueno Entre las semanas pasadas Supuestamente va a llover hoy Esperemos Si llueva Yo ya acabé de hacer mis cosas Nada más me falta lavar Pero yo pienso que mañana Voy a lavar Ahora sí Lo último que conseguí hoy Que no es Barbie Pero sí es de Barbie Es esta mochila Y esta mochila Me costó a 3.99 Y es una mochila Para guardar las Barbies Este Tiene el espacio aquí Para poner Tres muñecas Una, dos, tres Y luego aquí también atrás Se pueden guardar Otras tres Y este venía con Este muñequito Que la verdad No sé de qué es Y este Aquí tiene como Más espacio Para guardar Cosas Y tiene velcro Está en muy buen estado Esta mochila Y también aquí En esta parte Trae más Compartimientos Y también traía Una blusita La abrí Allá en el carro Y trae esta blusita Que pues yo creo que Si es de Barbie Si no Está un poquito pequeña Tal vez sí Pero sí siento que es de Barbie Por la calidad De antes Y este Aquí está Y este monito Pues la verdad No sé de qué es Lo traía ahí Pero no No sé qué es Y dice Briar Briar Hecho en China La verdad No sé de qué es Pero este muñequito Está medio curiosito Tiene sus pantalones De mezclilla Y aparte trae Este playerita No sé si Tal vez Hasta le queda Barbie Aunque no creo También le quedaría Muy ajustado Pero pues si alguien sabe De qué se trata este mono Por favor déjenme saber Y se me hizo muy barata La bolsita esta Y sobre todo Porque está muy Muy bien cuidada Está muy bonita Tiene estos detallitos Y bueno pues ya Con eso me despido Espero les haya gustado Este primer domingo De segunda Espero les hayan gustado Las muñecas Espero ya esta semana Poder acabar de arreglar Todas las que no les he Enseñado Ya limpias Y listas Y pues ya con eso Me despido Se cuidan muchísimo Gracias por comentar Gracias por ver el video Y este Pues nos vemos Un día de estos En tres semanas Y pues gracias otra vez Y gracias por comentar Y Se cuidan mucho Y aprecio Todos sus comentarios